Gracias Señor Gracias Señor por otro día más de vida Por esta fe que me acompaña Porque has creado en mi amor Gracias Señor Porque a pesar que te he fallado Siempre has estado aquí a mi lado Procurando mi salvación Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que alumbra en día Por las luces de agua viva Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Gracias Señor Por siempre darme tu consuelo Por tu amor que es eterno Y que me hace tan feliz Gracias Señor Por tu gran misericordia Porque aunque yo no te merezco Tú te dejas sentir en mí Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que alumbra en día Por las luces de agua viva Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Jesús Te queremos dar gracias infinita Por tu amor y misericordia Por este privilegio que nos das De alabar tu santo nombre Gracias Señor Porque te siento aquí en mi alma Tú eres aquí en mi pertenza Porque tú eres mi Señor Gracias Señor Porque tú eres mi esperanza Y en medio de mi alabanza Yo te proclamo mi Señor Gracias Señor Por tus maravillas Por la luz que alumbra en día Por la luz que te hago avivar Gracias Señor Por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Por la luz que me sobra la alegría Hoy quiero estar en tu presencia Hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Yo quiero estar contigo Yo necesito estar contigo En tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Uy, cómo se nueva Dame de eso Dame de bebé Dame de beber 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 Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, necesito más Dame de beber, necesito más Dame de beber, necesito más Necesito estar contigo y poderte adorar Hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo y poderte adorar Dame de beber, de tu manantial De tu manantial Dame de beber, necesito más Necesito más Dame de beber, de tu manantial De tu manantial Dame de beber, necesito más Dame de beber, necesito más Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, necesito más 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 Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Por tu inmensa bondad Por tu inmensa bondad Estoy aquí para amarte Estoy aquí para amarte Y adorarte Señor Jesús Gracias, gracias Señor Por el aire y el sol Gracias, gracias Señor Por el paz de cada día Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Por el gozo que siento Por el gozo que siento Por eso te invaso Por eso te alamo Por eso te alamo Y llamo Estoy aquí para amarte Y adorarte Y adorarte Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Por la dicha de tu amor Gracias, gracias Señor Y adorarte Por tu inmensa bondad Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Estoy aquí para grabarte y adorarte, Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, por el aire y el sol. Gracias, gracias Señor, por el pan de cada día. Gracias, gracias Señor, por el gusto que siento. Por eso te canto, por eso te alabo, mi Dios. Estoy aquí para grabarte y adorarte, Señor. Por eso te canto, por eso te alabo, mi Dios. Estoy aquí para grabarte y adorarte, Señor Jesús. Gracias, gracias Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. En un rincón de esta iglesia Vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando Hasta que vayas tú En un rincón de esta iglesia Vive mi amigo Jesús Él vive solo y esperando Hasta que vayas tú Él está ahí para hablarte Para enseñarte cómo adorarme Él está ahí para darte todo su amor Si estás enfermo Él te sanará Si está llorando Él te consolará Y si estás triste Alegría Él te dará En un rincón de esta iglesia Está Jesús Esperándote con los brazos abiertos Para abrazarte y decirte Cuánto te ama mi hermano Ven, que Él te espera En un rincón de esta iglesia En un rincón de tu cuarto Vive mi amigo Jesús Jesús Él vive solo y esperando Él vive solo y esperando Él vive solo y esperando Hasta que vayas tú Él está ahí para hablarte Para enseñarte Para enseñarte cómo adorarme Él está ahí para darte todo su amor Si estás enfermo Si estás enfermo Él te sanará Si estás llorando Él te consolará Y si estás triste Alegría Él te dará Hermano mío Ven a Jesús Que Él Aún te sigue esperando Con los brazos abiertos Para decirte cuánto te ama No lo dejes esperar más Ven a Él En un rincón de esta iglesia En un rincón de esta iglesia Vive mi amigo Jesús Señor Ven a mi alma y rescata mi ser Señor Señor Ven a mi vida Y fluye con poder Porque me he alejado Poco a poco de ti Me siento culpable Señor Y hoy vuelvo a ti Y hoy vuelvo a ti Recátame Oh Señor Hoy vuelvo a ti Hoy vuelvo a ti Oh mi Dios Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado Sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder Te necesito Señor Porque sin ti no puedo vivir Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado Señor Sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder Te necesito Señor Porque sin ti no puedo vivir Rescátame Oh Señor Hoy vuelvo a ti Oh mi Dios Porque yo quiero que me llenes Y que fluyas con poder Te necesito a mi lado Sin ti nada puedo hacer Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder Te necesito a mi vida Quiero que vuelvas a mi vida Quiero que vuelvas a mi vida Y fluyas con poder Te necesito a mi vida Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Y que fluyas con poder Y que fluyas con poder Y que fluyas con poder Te necesito a mi vida Porque sin ti no puedo vivir Te necesito a mi vida Te necesito a mi vida Señor, tú eres la luz Que domina todo mi ser Jesús, Jesús, tú eres la paz Que transforma mi corazón Jesús, yo te amo Más que siempre Te amé más Jesús, yo te amo Más que siempre Me entregué más Señor, tú eres el perdón Que anima Te anima Que anima A levantar Jesús, tú eres el agua Que purifica La humanidad Jesús, yo te amo Haz que siempre te ame más Jesús, yo te adoro Haz que siempre me entregué más Señor Jesús, tú sabes Señor que yo te amo Yo necesito Señor que tú me den más de tu Santo Espíritu Señor Para yo adorarte más y más y más Señor Señor, tú eres la vida que olvidas Jesús, tú eres verdad Me clarifica la oscuridad Jesús, yo te amo Haz que siempre te ame más Jesús, yo te adoro Haz que siempre me entregué más Jesús, yo te amo Haz que siempre te ame más Jesús, yo te adoro Haz que siempre me entregué más Haz que siempre me entregué más Entraré Entraré, entraré, entraré a su presencia En libertad por su amor El Espíritu que lleva Al trono de la gracia Para adorar, para adorar Si a Dios vivo, adorar Libre soy, libre soy Para adorar, para adorar Entraré, entraré, entraré a su presencia En libertad por su presencia In libertad Por su amor, el Espíritu me lleva Al trono de la gracia Para adorar, para adorar Para adorar, para adorar Si a Dios vivo, adorar Libre soy, libre soy Para adorar Libre soy, libre soy Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar Caracal. Si a Dios vivo, adorad, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar Caracal. Si a Dios vivo, adorad, libre soy, libre soy para entrar. Caracal 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 карacal Car Caracal Caracal Ca Car 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 Ven Señor, te necesito Como la tierra necesita del sol Ven Señor, te necesito Hoy yo quiero alabarte Hoy por siempre Señor Oh ven a mi Señor Te necesito Oh ven a mi Señor Que te quiero alabar Oh ven a mi Señor Oh ven a mi Señor Que te quiero alabar Señor Jesús Ven a mi Señor Yo te necesito Señor Para seguir caminando hacia ti Señor Oh Señor Ven que quiero sentir tu Espíritu Santo Señor Ven a mi Señor Ven Señor Ven Señor Te necesito Hoy yo quiero alabarte Hoy por siempre Señor Oh ven a mi Señor Oh ven a mi Señor Que te quiero alabar Oh ven a mi Señor Oh ven a mi Señor Que te quiero alabar Oh ven a mi Señor Oh ven a mi Señor Que te quiero alabar Oh ven a mi Señor Te necesito Te necesito Hoy Te necesito Gracias.